¡Croque en la salud! Si en estos momentos ir al nutriólogo es un gusto que no puedes darte, pues por eso llega Smartex Food. La empresa Limerca y el centro tecnológico AINEA en colaboración con empresas de software como Creativit, Intermark y el Instituto de Inteligencia Artificial, crean un proyecto que proporciona al consumidor una valoración sobre las proteínas, grasas, azúcares y datos de carbono, entre otros elementos, que ofrece una alternativa para manejar una dieta equilibrada. La aplicación te permite acceder a la información nutricional de cada producto, como consultar recomendaciones de otros compradores y recibir asesoramiento personalizado según tus necesidades. La plataforma tiene tecnologías innovadoras y una gran base de datos donde se almacena toda la información nutricional de los alimentos. Todo lo que quieras saber o conocer en el mundo de la alimentación y la nutrición la encontrarás en esta aplicación.